¡Gano el 3! ¡A la Liga de ACB! ¡Al otoño de ACB! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? Bueno, yo creo que ya teníamos ganas otra vez de recuperar sobre todo la victoria otra vez, reencontrarnos con ella, eran cinco partidos seguidos perdiendo y queríamos deshacernos de esta mala racha cuanto antes posible y qué mejor sitio que hacerlo en casa ante todo el público. Bueno, creo que hemos seguido el plan de partido desde un principio, ellos han empezado muy acertados, hemos permitido que nos metan 25 puntos en el primer cuarto que es algo que tenemos que mejorar, esas salidas en los partidos, intentar estar un poco más concentrados, centrarnos un poco más en ese plan de partido que luego hemos seguido bien y a partir de ahí el equipo yo creo que ha demostrado las ganas que tenía otra vez de volver a ganar, de sacar la victoria y hemos estado peleando hasta el final para conseguirlo. Sí, bueno, ahora tenemos que seguir partido fuera contra Prat, pero bueno, yo creo que la dinámica otra vez vuelve a ser muy buena, esta semana de entrenamientos ha sido una semana muy dura, pero muy buena otra vez, hemos recuperado todos yo creo que las sensaciones del principio de temporada que veníamos, que cogimos con esas tres victorias, yo creo que nos hemos vuelto a sentir un poco así, hemos recuperado esa hambre de victoria que quizás nos faltó las últimas jornadas y ahora vamos a darlo todo, este mes de diciembre es un mes súper importante y vamos a intentar sacar todas las victorias posibles. Gracias al míster, gracias a Roberto, victoria de Portia, pero tenéis moral. Sí, al final es eso, es recuperar otra vez esas buenas sensaciones, es levantar cabeza después de cinco partidos seguidos perdiendo, yo creo que hemos hecho un buen trabajo y ahora transmitir esas sensaciones, volver a llevarlas durante toda esta semana de entrenamientos y llevarlas a todos los partidos. ¿En algún momento del partido habéis pensado que se os escapaba de los manos? ¿Lo tenéis casi hecho? ¿Has pensado de diez? ¿Has pensado en algún momento que también caemos? Yo creo que no, yo creo que no, el equipo estaba muy centrado, muy con mentalidad ganadora, estábamos todos con muchas ganas, ya te digo, de ganar, al final un partido es más como una montaña rusa y altibajos y el equipo se ha sabido mantener muy bien en ese aspecto mental, ellos han tenido un par de acciones buenas, se han acercado al marcador, pero no nos hemos puesto nerviosos, hemos seguido atacando bien y sobre todo defendiendo bien al final. Y yo creo que esa ha sido la clave de la victoria, el no irse del partido cuando ellos han pegado este apretón al final, nosotros nos hemos seguido mantener y al final lo hemos conseguido sacar. La afición, tranquilidad, ¿no? ¿Qué pasa es el moral? Exacto, o sea, la afición, tranquilidad, al final son malas rachas, la temporada es muy larga, pero bueno, nosotros lo que también queríamos transmitir a la afición es que no vamos a perder ese hambre de victoria, nosotros queremos ganar cada partido, sí que es cierto que estas últimas semanas habíamos tenido malas sensaciones, una racha de derrotas muy larga, pero bueno, yo creo que eso ya se acabó, queremos sacar todos los partidos adelante, tenemos muchísimas ganas y yo creo que este es el camino que tenemos que seguir. Es que Cáceres quiere baloncesto ¡Suscríbete al canal!